En primer lugar, por mencionar que estos trabajos han sido en coordinación y trabajo en equipo con la prefectura. Ellos dispusieron de un material fresado de un trabajo que están realizando en Cuenca, el cual se podría decir que es como un material de mejoramiento de mucha mejor calidad. Entonces el material que nosotros vamos a colocar acá va a tener una durabilidad muchísimo más alta que la de un material de mejoramiento que se suele utilizar. Estas vías fueron analizadas y autorizadas por el señor alcalde. Estamos hablando de las tres vías en donde estamos en este momento, alrededor de las canchas de Pambadel y la vía que está comunicando a la Escuela Especial CEDIS. Para nosotros poder garantizar la mayor vida útil del material que vamos a colocar, hemos estado en coordinación con la prefectura, quienes nos ayudan con un estudio de pavimentos. Lo que estamos viendo ahorita en donde estamos es la colocación de una estructura que está con base en un estudio, como estaba mencionando, de parte de la prefectura, el cual consta de 25 centímetros de material de mejoramiento y de 13 centímetros de material de base. Sobre esta base tiene que ir un líquido para que se pueda unir el material fresado, el cual ya está también coordinado con la prefectura. Estaremos ya el día martes con un rodillo doble tándem que ellos nos van a apoyar y nosotros con nuestra maquinaria por administración directa vamos a estar haciendo el tendido del material fresado. Al final se va a colocar una emulsión que es para protección contra polvo y vamos a tener un producto muy similar a un doble tratamiento superficial bituminoso. Los trabajos que se han estado haciendo el día de hoy, más bien dicho, en todo este tiempo, han demorado un poco más de dos semanas, estamos más o menos bordeando las tres semanas de colocación de material, más bien dicho, de colocación de estructura de pavimento. Lo hemos hecho por administración directa, con nuestra capacidad operativa, con nuestra capacidad técnica y es lo que estamos viendo ahora. Las propiedades físicas del material de base no nos permiten que habilitemos una transitabilidad de los vehículos encima de esta estructura por el peso distinto de los buses y los diferentes tipos de vehículos que vienen, pueden deformar un poco la estructura. Entonces va a ser absolutamente necesario que podamos nosotros colocar el material fresado encima y que se pueda dar una distribución equitativa de todas las fuerzas de los vehículos que vayan a estar transitando por estas vías hacia la estructura. Por el momento sí quisiéramos pedir y nuevamente pedir a toda la población que nos puedan apoyar hasta el día martes que vamos a estar haciendo ya el tendido de material fresado que no se puedan, más bien dicho, que nos puedan entender y que nos puedan ayudar a no estar entrando con los vehículos y ya eso terminamos. Son molestias pequeñas, pero son para obras y beneficios grandes. Veamos acá un trozo en esta quebrada que está derrumbado el muro. No sé si es que eso traería alguna complicación al trabajo que ya está hecho. Sí, vamos a tener un arreglo ahí. En este momento no hemos tenido complicación. Como puede ver, ustedes estamos respetando los anchos de las vías de acuerdo con el plan de movilidad que consta dentro del gas cantonal. Sin embargo, si es que nosotros vemos que tenemos que hacer algún refuerzo en ese punto, nosotros lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!